Acá les presento un Saino Polo Argentino de 1.53 de alzada, un caballo con tres meses de doma nada más, nuevito, caballo de mucha clase, que se encuentra en Chascomús. Esta filmación está hecha el 6 de febrero del 2020. Un caballo que se domó para la prueba de tambores. Tiene tan solo tres años y medio y tres meses de doma. Caballo nuevito, para que lo sigan, para que lo trabajen despacio. Acostumbrado a andar en la zona urbana también. Y acostumbrado a correr en, como les digo, en prueba de tambores. Acá quiero aclararles de que cobró este caballo en Lezama, con 70 días de doma, sacó el primer premio. Y en Chascomús, con 20 días de doma, el séptimo premio. Perfecto. ¿En qué cantidad de caballos, Leandro? Más o menos. Acá creo que había como 70. 70 en Chascomús. Y en Lezama, 140. Entre 140 caballos, este caballo sacó el primer premio. Bien, acá vamos a hacerle una pasada de seis tambores a ocho metros. Aprovecho para comentarles que en la página, www.losequinos.com, que es un mercado equino, donde tienen de todo para comprar, relacionado al mundo ecuestre. Se van incorporando tiendas de venta de, por ejemplo, unos lazos americanos muy buenos, lomillos, de todo tipo de cosas. Para el caballo, indumentaria personal. Se registran de manera gratuita, tocan el botón comprar y de esa manera toman contacto con la tienda de venta y se organiza la forma de pago y la forma de envío. Ahí vamos con otra pasada. Es un caballo que adelanta mucho entre tambor y tambor. Que tiene mucha velocidad. Ahí estamos. Bien, a continuación se los muestro con detalles. El caballo que está sanito. Y después de correrlo, fíjense que el caballo baja a cero enseguida. Bien, acá tenemos un saino polo argentino, un caballo de 1,53 de alzada, de 3 años y medio, nuevito, con la primera etapa de doma. Se encuentra en Chascomús. Esta filmación está hecha el 7 de febrero del 6 de febrero. Caballo acostumbrado a las herraduras, a la manta, a la ración. Y que tiene la primera etapa de doma. Hay que manejarlo con cierta precaución de caballo nuevo. En que tiene un 6 y un 19 marcado. Esto es de la... Alguna marca interna de... De donde lo compraron. Pero es de madre y padre polo argentino. Bien. Vamos a mostrar los dientes y los aplomos. Caballo de estructura fina. Bien deportivo. Sanito, correcto, de aplomos. Caballo para gente que sepa andar. Que lo pueda seguir. Fíjense que no ha cortado el colmillo de abajo todavía. La lengua sanita. Venga, volveme, mi bolito. Ahí está. Ahí estamos. Bien. Bien. Animal muy, muy nuevito. No tenía que comer los dientes. Sí. Muy nuevo. Bien. Ahí estamos. Vamos a ensillarlo ahora. Caballo que tiene. Tres meses de doma. Que se agarró para una prueba de rienda. ¿Lo has trabajado, Leandro, con las vacas también? Sí, sí. Arrear y encerrar. Arrear y encerrar vacas. Bien. 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 Ahí vamos con la cincha. Caballo que no es complicado para la cincha. Cincha de lona, cinco dedos del sobaco. Bien. Ahora me lo va a... Este lo va a mostrar Leandro, su dueño, que es quien lo domó. Vamos a mostrar el freno también. Frenito. Un barrita de pata fija, bien deportivo, de unos cuatro dedos. Caballo para gente que lo puedan continuar, que lo puedan seguir. Que se apunta para polo, aunque sea macho castrado. Por ahí para gente que quiera para divertirse, para un polo bajo. Les puede servir tranquilamente. Y también es un caballo que pinta con muchas condiciones para las pruebas de rienda. Para los tambores. Es un caballo que está domado para eso y viene compitiendo y viene trabajando muy bien. Así que es para esos dos fines, fines deportivos. Como verán, es mansito para la cincha. Bien, vamos a llevarlo ahora al potrero. Muy bien. Mostramos la mansedumbre. Bien, ahí vamos con las marchas. Caballo bien deportivo. Caballo. Que está con una doma de tres meses. Caballo que tiene mucho potencial para los tambores. Caballo que tiene mucho potencial para los tambores. Este muchacho doma para las pruebas de rienda y saca a la venta porque siempre hay caballos nuevos. Él compite en pruebas de rienda de mansos. Perdón, en prueba de rienda de potros, perdón. Corrijo. Siempre está con potros nuevos que empujan, entonces por esa razón es que los va sacando a venta. Ahí mostramos los cambios de mano. Y ya está. Ahí mostramos cómo trabaja con los cambios de mano y pata. Bien. Caballo mansito y nuevo que hay que seguirlo, seguirlo despacio. Porque tiene tan solo tres meses de doma. Un caballo que es sensible en la rienda, que es nuevito, que hay que seguirlo, pero que presenta muchas condiciones para los tambores. Después todo depende de cómo lo continúen y que lo trabajen de una manera prolija. Y no pasarlo todos los días por los tambores. Por ahí dos, tres veces a la semana, dos pasaditas por cada día. Para no pasarlo de tambores. Pero es un caballo que pinta con muchas condiciones. Se comunica en el teléfono en pantalla con Valeria en www.losequinos.com Tengan en cuenta que se va a desarrollar más en lo muscular también este caballo. Después de pasarlo por los tambores, ahí lo anda una nena de 12 años. Y otra es de más grande que esta. Y otra es de más grande que esta. ¿Qué te va a quedar? ¿Se canta un poco? ¿Se va a hacer un poquito? Sí. Ahí lo pasa una nena de 12 años. Es la primera vez que lo pasa ella.